con mi querido Jesús. Buenas tardes, maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Miquel, Manny? Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, por tu presentación. Inmerecidos, por supuesto, cualquier comentario que hayan vertido, que no leí ninguno. Pero no, inmerecidos completamente. Y como siempre agradecido por tus palabras, querido, y honrado de platicar con el querido Ricardo Sevilla. Para que veas que uno está al pendiente, yo si los leí, ahí sí te echaron porras, ahí en el buen Twitter, ya te los vamos a pasar para que veas que no son noticias falsas. Gracias, estimado Jesús. Maestro Ricardo Sevilla, muchas gracias por estar aquí con nosotros también. Bonito viernes, ¿cómo está? ¿Cómo le va, maestro? Al contrario, un gusto estar contigo, mi querido Manuel, con Jesús Escobar, también un gusto. Y bueno, pues yo disiento completamente, Jesús, un periodista también de larga trayectoria, de muy buenos análisis, yo lo veo con muchísima atención y lo leo con buen provecho. Y bueno, pues gracias ahí por el despiste de considerarme ahí uno de los maestros. Pero bueno, pues vamos a darle, tratando ya que nos pusiste esta camiseta, pues tratar de sacarle jugo a ver si no desatinamos. Pero un gusto, como siempre, estar aquí con el público de los reporteros. Muchas gracias, Ricardo. Pues hablemos justamente de ello. Yo no podría dejar de pensar, Jesús Escobar, me parece un tema banal, un tema intrascendente, pero en estos momentos Televisa, VIX tiene sus realities. Desde luego, muchas ocasiones para desviar la atención del público de esta reformulación de lo que antes era Big Brother, ¿no? Y uno de los participantes es Mario Besares. Y no pude dejar de pensar anoche qué pensará Mario Besares cuando salga de ahí y sepa que ya detuvieron al Mayo Zambada, sobre todo por este mítico videoclip en donde Televisa liberó un fragmento del programa de Paco Stanley, donde le mandaba en vivo saludos y abrazos afectuosos al Mayo Zambada, en donde se acerca el propio Mario Besares y demás. Entonces, nada más como saque de partida Jesús Escobar, ¿qué representa, quién es, cuál es la importancia de este señor que para las nuevas generaciones incluidas no supo o no sabe lo importante en el sector criminal que fue durante décadas en México, Jesús? Mira, yo creo que la historia del Mayo Zambada depende de qué visión le queramos dar. ¿A qué me refiero con esto? Ismael del Mayo Zambada efectivamente es un narco que tiene muchos años, muchos años operando en nuestro país. Podemos considerar que es el último capo de esa vieja generación que todavía erróneamente se les definía como los capos buenos, los capos con conciencia social que eran muy cercanos a la población y que esto evitaba, dice la narrativa oficial, que fueran detenidos por esos círculos sociales que había a su alrededor, gracias a que invertían en sus poblaciones. Él, por ejemplo, nació en el Álamo y regularmente se hablaba de que invertía dinero en todos esos municipios, en todos esos lugares. Un hombre que estuvo muy cerca, por supuesto, en su momento, desde Amado Carrillo Fuentes, con el cual trabajó directamente, con el propio Joaquín, el Chapo Guzmán, pero que forma parte de esta novela, esta novela que ha sido escrita de manera oficial por el Estado norteamericano y por el Estado mexicano en sus diferentes etapas, en donde nos presentan a un narcotraficante que resulta ser el más peligroso del mundo, el más malo de los malandros, un personaje que es capaz de erosionar un Estado, que es capaz de corromper a los impolutos miembros de las Fuerzas Armadas de ambos países, de las agencias de inteligencia, de la clase política, de la clase económica, y que de la nada, de cero, forma un imperio criminal. Claro, como todos los capos de esta novela, el Maio Zambada también es pobre, en su origen. Y es claro que tiene que ser pobre, porque hay que criminalizar la pobreza con esta narrativa que surge de la guerra en contra del narcotráfico, guerra por parte de los Estados Unidos. Y Ismael Maio Zambada es, sí, si lo queremos ver, así un personaje importante en el mundo del narcotráfico, pero que no deja de ser otra pieza, otra pieza en el ajedrez que mueven las agencias norteamericanas. Porque basta recordar que de Omani, que de Oricardo, que con él todos, absolutamente todos los capos que nos han contado, han caído o están en la cárcel. Y sin embargo, el negocio sigue exactamente igual. El negocio continúa funcionando, el negocio continúa operando, el negocio continúa generando millones y millones y millones y millones y millones y millones de dólares, por la simple y sencilla razón de que el dueño del negocio no puede ser detenido, porque el dueño del negocio es el mismo que persigue a los demás. Entonces, para mí, es una detención mediáticamente muy importante, sin duda, que no va a alterar en nada el negocio del narcotráfico a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, se pueden dar los escarceos que se dan regularmente, dependerá mucho si la DEA o la CIA quieren generar una violencia también políticamente controlada en México a raíz de esta detención. Si no lo deciden así, el sustituto del Mayo Zambada en su facción no tendrá ningún tipo de problema para ascender y comportarse igual, como lo hicieron los chapitos en el caso del Chapo Guzmán, o en el caso de Aureliano Guzmán, cuando tomó el control también de su facción, que anteriormente le pertenecía a Ignacio Nacho Coronel. Entonces, estamos ante un hecho que, desde mi punto de vista, si ustedes me lo permiten, es un hecho para el cual el gobierno norteamericano trabajó perfectamente en una temporada electoral. El gobierno norteamericano, que necesitaba un trofeo, ¿para qué? Para, de entrada, arrebatarle el discurso a Donald Trump. No olvidemos que Donald Trump ha sido muy crítico del gobierno de Joe Biden. Lo ha acusado de ser sumamente débil con los cárteles mexicanos en el combate al fentanilo. El combate al fentanilo, que hay que decirlo, la crisis de fentanilo no la provocaron los chapitos, y no estoy defendiendo a ningún narco, la provocó la industria farmacéutica de los Estados Unidos. Ellos crearon ese nicho de adictos, como ha sucedido históricamente. Y ahora estaban un trofeo. Y ese trofeo es Ismael El Mayo Zambada. Y con ese trofeo podemos decir que sale beneficiada Kamala Harris, se fortalece el gobierno de Joe Biden frente a la mirada del votante norteamericano, que, por supuesto, si tú le dices al votante, acabo de agarrar al narco más importante en la historia de México, responsable del cártel que mete grandes cantidades de fentanilo a nuestro país, aun cuando la mayoría del fentanilo llega por Alaska y entra por Canadá, pues obviamente que el votante norteamericano se va a sentir impulsado ahí. Para mí la detención de Ismael El Mayo Zambada es como cuando murió Pablo Escobar, es como cuando detuvieron al Chapo Guzmán, es cuando presuntamente murió Amado Carrillo. Hay que detener al narcotraficante, pero no el narcotráfico, porque hay que seguir girando la rueda. Será una historia para después que digas presuntamente la muerte de Amado Carrillo. que siempre ha sido una cosa de atención al tema del Señor de los Cielos. Ricardo Sevilla aún no está chamaco, pero todavía se está quitando un poco la placenta de este mundo periodístico. Pero sé que hay un asunto fuerte, hubo un asunto fuerte, con una polémica entrevista que le hizo en su momento Julio Scherer, el fundador de Proceso, justamente al Mayo Zambada, que de hecho está haciendo bastante retomada esa legendaria portada de si a mí me arrestan o me matan, no cambia nada. Y tengo entendido que hasta se le criticó bastante fuerte a Julio Scherer por esa entrevista, a lo que suelta una de sus frases más recordadas, si el diablo me invita al infierno para entrevistarlo, yo voy. Entonces, también ha sido, por lo menos en el mundo periodístico, un personaje de interés, el Mayo Zambada, con los cuales muchos, Ricardo, han hecho nombre, gracias a este tipo de personajes hoy en el mundo mediático. Así es, Manuel. Fíjate que estoy escuchando con muchísima atención a Jesús y ha dado en el clavo, de modo que ya lo que se diga es complementario, porque efectivamente esta es una captura completamente mediática. Este personaje, uno de los líderes más tristemente célebres del cártel de Sinaloa, pues es un golpe importante, si se le toma en cuenta al rating en las televisoras, en las redes sociales, en fin. No obstante, como bien apunta Jesús, y como también lo señaló el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, el problema de fondo no solo es detener espectacularmente o como sea a los capos, sino atender las causas que originan el narcotráfico en nuestro país. Eso es lo más importante. Lo más relevante es enfrentar el consumo de drogas en México porque se trata, aunque no se diga voz en cuello, aunque se calle, de un problema de salud pública. Los comentócratas, que son muy dados, tú lo sabes, arrojarse en los brazos de la especulación, barruntan que la detención del Mayo Zambada podría deberse a un acuerdo entre el gobierno mexicano, ahí tras bambalinas con el gobierno estadounidense, o bien a las labores de inteligencia del gobierno estadounidense, porque le escatiman todo al gobierno que encabeza a Desmanuel López Obrador. Pero esas son, insisto, especulaciones, elucubraciones que los imaginativos desbordados allá en la derecha, pues ejercitan siempre en las rodillas. Pero independientemente de cómo haya ocurrido esta detención, lo que debe hacerse es que las autoridades aprovechen esta oportunidad muy importante, hay que decirlo, para desmantelar la estructura del cártel de Sinaloa y de otros grupos delictivos, tratando de cortar sus fuentes de financiamiento. Eso lo tiene que hacer sí o sí, porque como bien apunta Jesús, pues resulta que el que los tiene que atrapar, los meter en la cárcel, pues es el que trabaja con ellos, es el jefe. Pero esto, atrapar a los capos auténticos es muy difícil y no sucede de un día para otro. Se necesita de tiempo y muchísimo esfuerzo real para que las cosas vayan caminando en esa orientación. El narcotráfico en nuestro país no va a terminar con la detención de un narcotraficante, por muy capo que sea, porque a esta hora tenga usted toda la certeza de que ya hay un nuevo personaje dando las órdenes al frente del cártel de Sinaloa. Y si no, hay un encargado. Así funcionan las cosas. Pero más allá de todo esto, Manuel, es fundamental que México implemente urgentemente una serie de estrategias integrales que aborden las raíces del problema. ¿Y dónde está la raíz del problema? Se lo comentaba yo a Vicente Serrano de una manera quizá muy temperamental. En la mañana se encuentra en la pobreza, en la falta de oportunidades y desde luego en el propio consumo de drogas que no se está atendiendo de manera adecuada. Ahí está el medio del asunto, en la formación educativa, en los valores de la sociedad. Si no se abordan esos temas, la detención de Ismael Elmayo Zambada quedará en lo anecdótico, como en su momento quedó en lo anecdótico la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, la detención de Héctor Beltrán Leiva, de Miguel Ángel Treviño, el famoso SZ40, un sujeto miserable, que se decía, por cierto, que quemaba vivas a sus víctimas. En fin, estos arrestos, si no se va a fondo Manuel Jesús, continuarán llevándose a cabo. Ayer se arrestó a Ociel Cárdenas, hace rato o no hace mucho, a Genaro García Luna, hoy se detiene el Mayo Zambada, pero si no se va a fondo, insisto, únicamente seguirán cambiando los nombres de los capos arrestados. Lo que se necesita es una solución de fondo, lo que se necesita es atacar las causas, enfrentar y cortar de raíz el problema del narcotráfico. Insisto, esto es una tarea que se tiene que llevar de manera sincera y es una tarea a largo plazo. Solo de esa manera se va a reducir la violencia, se va a contrarrestar poco a poco el crimen organizado, porque como bien apunta Jesús, y ya lo estoy glosando demasiado, pues bueno, el negocio sigue viento en popa. Entonces, hay que reconocer que los narcos forman parte de nuestra sociedad. Hay una cultura del narcotráfico que se expone en las redes sociales, en la pantalla grande, en las series televisivas, en la literatura. Hay una narcoliteratura, si no, hay que leer las novelas del gran Elber Mendoza, hay que leer las novelas de la gente que está escribiendo allá en el norte del país. Es más estimado Ricardo, perdón por la interrupción, tan existe la narcoliteratura, que también existe la narcociencia ficción, y para muestra Anabel Hernández. Además de todo, fíjate, ella podría disputarle el papel a Elmer Mendoza, o a varios de los grandes escritores de literatura, de ficción, porque ahí ellos mezclan ficción y literatura, pero precisamente por eso, como hay personas como Anabel Hernández, es fundamental informar y decirle a los jóvenes que hay que pensar cuál es el papel que ellos tienen en la sociedad, porque hay muchos jóvenes que no tienen actualmente un sentido de pertenencia en la sociedad. Se sabe, y lo ha dicho muy bien el presidente López Obrador, se les ha tildado de ninis, de personajes que no hacen nada, este tipo de conceptos manidos, los buenos y los malos, los que sirven a la sociedad, los que no sirven, entonces hay que darle a fondo a las causas sociales que contribuyen al desarrollo del narcotráfico, insisto, la marginación social, la falta de oportunidades y eso, los jóvenes están viendo, por ejemplo, una vía de ascenso social por acá mismo, en el barrio, todos los días hay jóvenes con espíritu novelero que están adoptando esa romantización del narcotráfico, entonces, fíjate, ya me extendí, perdón, ya he sido demasiado luengo, pero creo que ya ni hablamos de la entrevista que le hizo Julio Scheller García a este narcotráfico, a este narcotraficante, pero mira, yo creo que sí se necesita escuchar bien al presidente López Obrador en ese tema y en muchos otros, pero él reprochaba en la conferencia mañanera al día de hoy que no se está entendiendo eso y las causas sociales, esta desinformación, esta falta de ataque a ese tipo de desmantelamiento, pues únicamente está alimentando el negocio próspero del narcotráfico, la crisis de valores, el facilismo de una sociedad que ha naturalizado el enriquecimiento ilícito, el consumo de drogas como forma de éxito y felicidad, vea usted las series y entonces la mayoría de los protagonistas están dándose con todo y no pasa absolutamente nada y entonces pues no hay una una orientación adecuada, son muchas cosas, a ver si cosa aparte, pero ya quiero dar el micrófono a Jesús y a ti, por supuesto, podemos platicar sobre el Gabo García Márquez que se se mencionó en la mañanera y me preocupé y mucho. Ah, ahorita lo tocamos con mucho gusto, ahora que mencionó la palabra luego de Ricardo Sevilla, por alguna razón se me vino el nombre Rubén, estimado Jesús, bueno, procedamos con más información, ya se declaró inocente Ismael Zambada, ya se declaró inocente Ismael Zambada, sus abogados afirman, dicen que no se entregó, eso es una parte interesante, es el más reciente abogado de Zambada dice que no fue como se menciona en varios medios de comunicación y desde luego que viene la parte democrática, ya no está de moda iniciar guerras para los Estados Unidos en pleno proceso democrático, ahora lo que está de moda es agarrar grandes capos, grandes criminales, sobre todo en el sentido de lo que contrapone Donald Trump, si hubiera bombardeos ya se hubiera terminado, pues no, y más encaminado a la candidatura presidencial de Kamala Harris, hay que recordarlo, ella fue fiscal, entonces, si lo venden bien en Estados Unidos, si estarían anotándose un gol bastante interesante de cara a la elección de noviembre. Sí, es un tema de narrativas a final de cuentas, mira, como ustedes saben, Donald Trump desde hace ya bastante tiempo y no solamente Trump, los halcones, digamos, así republicanos, Mike Pompeo, el propio Vance, incluso desde hace ya algún tiempo, William Barr, han hablado precisamente de invadir México, esa es la palabra que ellos utilizan, de bombardear México, ¿para qué? para derrotar a los cárteles de la droga. Hay otra frase que a mí me gusta mucho utilizar para ejemplificar esto, si Estados Unidos decidiera acabar a los cárteles de la droga a las 8 de la mañana, para las 3 de la tarde ya no habría cárteles de la droga. La gran pregunta que siempre tenemos que hacernos es ¿por qué no lo ha hecho? Estados Unidos no destruye lo que le es útil. Cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos se queda sin el gran rival, entonces viene por supuesto el tema del terrorismo, la guerra del terrorismo, pero ¿qué pasaba en América Latina? En América Latina no teníamos terrorismo, no teníamos comunismo como tal, entonces había que crear a otro enemigo que generara dividiéndose la economía criminal, había que crear al narcotráfico como tal, había que crear a los cárteles de la droga como tal, aun cuando los cárteles de la droga siempre, como bien lo dijo Miguel Ángel Feliz Gallardo, siempre han sido parte del Estado, entonces al momento que había que crearlos, pues ya teníamos entonces ahora sí los pretextos suficientes, las justificaciones suficientes para poder intervenir, lo que hizo Estados Unidos en el plan Colombia fue una intervención, literalmente, la instalación de bases militares, es una violación a la soberanía de aquella nación, y es algo que está replicando ahora en Argentina con Javier Milei, y que va a replicar también en Ecuador, esta Argentina, este Ecuador, está por supuesto Colombia, el único que le falta es México, el único, porque Felipe Calderón en su carnicería no llegó a este punto de aceptar la presencia de bases militares porque el ejército mexicano le paró el coche, dijo, no, eso ya es demasiado, aun cuando el ejército mexicano, en esa época sobre todo, tenía un vínculo muy particular precisamente con el ejército de los Estados Unidos, y con la estrategia securitaria dictada por Estados Unidos a Felipe Calderón, no olvidemos que Felipe Calderón, esto denunciado por Wikileaks, fue incrustado por los Estados Unidos en la silla del águila, y no tanto porque participaba en el fraude del 2006, sino por el alejamiento de Fox y la presión de Andrés Manuel, Calderón era un hombre sumamente débil para el proceso de transición, y fue el gobierno norteamericano el que lo puso ahí, a cambio Calderón entregó el país, a cambio Calderón decidió desangrar el país y aplicar a rajatabla la estrategia de seguridad militarista de los Estados Unidos para despojarnos de recursos naturales. Si nos damos cuenta hablamos de puros gobiernos de derecha, Calderón en México, en Colombia, Iván Duque, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, en el caso de Argentina ahora Javier Meley, en el caso de Ecuador Gustavo Novoa. ¿Con qué voy con esto que menciono querido Mani, querido Ricardo? Que la derecha siempre ha sido proclive por supuesto a acatar este tipo de situaciones porque está a favor de esta maquinaria. Ahorita tocaba de manera muy acertada Ricardo el tema de las narcoseries, toda esta narcocultura que existe tanto en México como en otras partes. ¿Quiénes están detrás de esa narcocultura? La narcocultura no es algo on the ground, no es algo como el punk que realmente generaba una molestia, una nevaversión de un Estado, no. Es aceptada culturalmente por el propio Estado. ¿Quiénes están detrás de la narcocultura? Las grandes cadenas de televisión, nacionales e internacionales, las grandes empresas de música, nacionales e internacionales, y las grandes empresas incluso de ropa. Entonces hablamos de algo fabricado por una élite que lo que busca simple y llanamente es normalizar efectivamente la violencia que produce el narcotráfico como tal. Y de esa manera por supuesto lograr que varios jóvenes de estrato social bajo, olvidados, marginados, vean en el crimen organizado una salida aspiracional a su tragedia que viven desde hace muchos años porque el sistema económico político neoliberal los ha hundido en la pobreza. Y cito este caso para concluir diciéndole la respuesta a tu pregunta. Porque no olvidemos que fue Carlos Zenas de Gortari el que repartió el país en ese momento. Justo cuando iba a entrar el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, cae Miguel Ángel Félix Gallardo, que era el líder, el peligroso líder de ese cártel de Guadalajara que por cierto fue conocido como cártel de Guadalajara años después pero no en el momento en que operaba porque en realidad el término cártel se acuña con el señor Ronald Reagan pero estaba destinado principalmente a los colombianos. Cuando ya callaron los colombianos lo trajeron a México el concepto y entonces ya todo era cártel por aquí y cártel por allá. Es más, Miguel de la Madrid que ese es un detalle muy interesante, documentos oficiales de Miguel de la Madrid es decir, no es ni siquiera opinión e información, documentos oficiales señalan que para ese gobierno los cárteles no eran un problema de seguridad nacional y claro que no lo eran pues estaban sometidos al Estado, o sea, los grupos criminales que traficaban marihuana no eran problema en ningún sentido a tal grado que cuando tienen a Miguel Ángel Félix Gallardo lo detiene González Calderoni que era su compadre y que a final de cuentas sabía perfectamente en dónde estaba Miguel Ángel Félix Gallardo. Entonces, a esto voy. Durante tantos años han contado este cuento en pocas palabras que para los Estados Unidos es muy fácil engañarse a sí mismos, es muy fácil decir vamos a declarar a los cárteles mexicanos grupos terroristas, sí, hazlo, adelante, puedes hacerlo el día que tú quieras si tienes la mayoría, si te apoya el otro partido que los dos partidos son iguales, hazlo, y claro, tienes el derecho según tus leyes porque a ti te las haces, te las aplicas tú solo, de entrada a cualquier país que quieras, nada más que, ojo, también tienes la obligación de revisar quién financia a los grupos terroristas y te vas a topar con que los cárteles de la droga, ups, lavan dinero en el sistema legal bancario norteamericano, ¿por qué? Y no dicho por mí, dicho por la ONU, la crisis del 2008 según datos de la ONU de Antonio Guterres en ese momento, de Antonio Mazotelli que era el encargado de la ONU en el combate a las drogas lo dijo, el lavado de dinero en el sistema financiero legal permitió salir y enfrentar la crisis inmobiliaria detonada por Estados Unidos en el 2000, en el 2008, vas a tener que decirnos quién les vende las armas a los cárteles de la droga, otro ups, te vas a topar que son los fabricantes de armas de tu país, quienes ganan enormes cantidades y jugosas cantidades con la venta de armas para conflictos bélicos y conflictos como la mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Entonces, para estos personajes es parte de la narrativa, es una discusión que buscan sobre todo conquistar a ese pueblo norteamericano que sí, está ávido de respuestas pero que lamentablemente está lo bautizado, que ha creído todo este cuento hollywoodense del narco malo, el policía bueno y no se dan cuenta que el principal enemigo lo tienen en casa, es su propio gobierno el que inició una mal llamada guerra en contra de las drogas para una forma de control social. El mejor ejemplo se da precisamente desde Richard Nixon. Nixon lanza esta guerra contra el narco en el marco de la guerra contra Vietnam y ojo, las panteras negras que eran un movimiento de resistencia a esta guerra son los primeros que son perseguidos por las autoridades norteamericanas con el pretexto del tráfico de drogas cuando en la inundación del crack en toda la zona que tenían influencia las panteras negras provino por parte del FBI y por parte de la DEA, más bien hecho el FBI en ese momento y la CIA, corrijo, la FBI y la CIA. Entonces, ellos mismos se cuentan su propio cuento a sabiendas que son ellos mismos los que generan todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. recuerdo muy bien pero muy bien de verdad una declaración que se dio en el marco de toda esta discusión sobre la mal llamada guerra en contra del narcotráfico y que le hizo el maestro Roberto Saviano y Roberto Saviano dijo el narco es un invento de los Estados Unidos claro que existe la violencia nadie dice que no claro que existe el tráfico de drogas nadie dice que no pero a los cárteres hay que verlos como los ejecutores de una política que busca un control social y de sometimiento de las poblaciones y abrir la puerta al militarismo norteamericano el mejor ejemplo es Manuel Noriega quien fuera presidente de Panamá ustedes lo saben anticomunista un hombre que estaba metidísimo en el tráfico de drogas que era cuatísimo de Estados Unidos y de repente Estados Unidos se pone moralino y dice oye pues ya no puede Manuel Noriega estar traficando droga entonces ¿qué hacemos? lo invadimos y lo quitamos así de sencillo ya nos fue útil y otro factor que sirve para entender esta narrativa norteamericana se da en el golpe de estado en Chile ustedes saben que el neoliberalismo en América Latina surge de la mano del golpe de estado en Chile o la instauración no es que surga la instauración y aplicación del mismo es decir el neoliberalismo va de la mano del militarismo como tal y en esa época uno de los países o de los gobiernos que más generaba tráfico de drogas hacia los Estados Unidos era el de Augusto Pinochet entonces siempre Estados Unidos vincula militarismo narcotráfico e intervencionismo y eso es lo que nos tiene ahora en un mundo en donde el narcotráfico resulta que es el monstruo de todo y se le echa la culpa de todo y en realidad cuando lo rascamos te das cuenta que es una violencia políticamente controlada y que va de la mano de generar inestabilidad en muchos sectores que eso es a mí lo que me preocupa si les soy muy honesto a ambos que traten de generar una violencia con el pretexto de la disputa interna del cártel de Sinaloa para el recién gobierno de Claudia Sheinbaum Estimado Jesús sé que tienes compromisos en unos minutos y yo te agradezco mucho que nos hayas cedido parte de tu valioso tiempo para esta mesa de análisis te pido por favor que aprovechando que tienes la palabra nos compartas tus redes sociales agradeciéndote bastante tus comentarios en este espacio no hombre para mí siempre es un honor de verdad que me invites ya lo sabes estoy siempre puesto porque para mí es maravilloso compartir espacio contigo con Ricardo con Carlos con todos aquellos con los que tengo esta esta oportunidad y si efectivamente en un ratito más nos toca hacer una ya sabes una serie de entrevistas uno que es esclavo de estas cosas de repente ya no tienes salida todos somos de repente te empiezas a dedicar a esto y ya no encuentras para dónde hacerte pues nos encuentra en nuestro canal de YouTube Jesús Escobar Tobar por supuesto ahí estamos todos los días a las 11 de la mañana en el en vivo que ya vamos mejorando todos los días en el en vivo bueno eso creo yo verdad eso creo yo ya en la tarde a las 3 y luego 20, 30 21, 30 por supuesto mi querido mi querido Manny pero siempre sabes que encantado y que para mí cada vez que me invites aquí andamos porque es un honor de verdad estar contigo con Ricardo y con todos ustedes muchas gracias estimado Jesús los honrados somos nosotros te enviamos un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto hasta luego es el maestro Jesús Escobar Tobar y ahora pues aprovechando que estamos con el maestro Ricardo Sevilla bien tiene razón Jesús Escobar en la parte de los derechos laborales que no existen cuando nos dedicamos de tiempo completo a esto estimado Ricardo y ni modo de denunciarnos a nosotros mismos porque somos nuestros propios jefes entonces que le vamos a hacer querido maestro no me quiero tampoco despedir sin ver este reclamo a la memoria del Gabo que pasa con Gabo con García Márquez en torno a lo que se dijo hoy en la mañanera mi querido Manuel pues mira ya entrando en el plano escalofriantemente anecdótico el presidente López Obrador revela parte de esta entrevista que me preguntabas que hace Julio Scherer García la publica en la revista Proceso cuando todavía valía la pena esa revista de ser leída es esa entrevista que lleva a cabo con el Ismael el Mayo Zamada una entrevista muy interesante yo no sé no he tenido tiempo de buscarla en redes no sé si se encuentre pero yo tuve el ejemplar probablemente por ahí lo tengo en una cajita muy interesante pero el presidente López Obrador revela que el narcotraficante Pablo Escobar también romantizado quería secuestrar al premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y bueno porque lo quería secuestrar para tenerlo ahí dice el presidente López Obrador y pedirle que escribiera algo sobre él y eso lo han tomado en la derecha y han dicho ¿cómo es posible que López Obrador dijera eso con risa? se estaba burlando no se estaba burlando yo tengo la impresión de que el presidente López Obrador en realidad estaba riendo de nerviosismo no lo podía creer pero bueno Pablo Escobar este funesto líder del cártel de Medellín está convertido ahora en una imagen hollywoodesca de series televisivas y fue el responsable del secuestro de varias figuras públicas en la década de los noventas del siglo pasado y una de las personalidades a las que secuestró fue a Diana Turbay en agosto de mil novecientos noventa él lideraba un grupo que se llamaba los extraditables él los comandaba intentaba presionar en ese momento al entonces presidente César Gaviria para que derogara el tratado de extradición entonces Diana Turbay le sugiere a Gabriel García Márquez que escriba este libro también y bueno pues me llama mucho la atención que el presidente López Obrador haya recuperado esta anécdota este libro yo tuve la oportunidad de leerlo cuando salió salió en mil novecientos noventa y siete en su primera edición todavía era ya yo estudiante imagínate que ayer estamos hablando de hace veintisiete años aproximadamente y bueno muy interesante porque habla sobre sobre los secuestros de Maruja Pachón de Francisco Santos Calderón de Mariana Montoya de varios personajes fueron diez personajes fueron personajes con los que este personaje intentaba presionar al gobierno en ese entonces de ese país de esa nación entonces es muy interesante esto que lleva a cabo el presidente López Obrador de recordar la historia de una u otra manera nos invita a retomar la literatura de Gabriel García Márquez algo que no se ha dicho suficiente es que Gabriel García Márquez era un excelente periodista Manuel un excelente periodista y bueno pues habría que leerlo ahí esta entrevista no tiene desperdicio por otro lado la que hace Julio Scherer García en la revista Proceso ahí donde se toma la fotografía y efectivamente le llovieron críticas por ello después se recupera en un libro en un libro se recupera es un libro muy muy interesante como todos los de Julio Scherer porque además tiene un estilo literario sumamente interesante tiene el estilo literario de un cronista entonces todo lo que se encuentra usted de Julio Scherer García todo lo que se encuentre de Gabriel García Márquez léalo por favor hay una parte que así no se lee Manuel ya me extendí ya lo sé eso lo invitamos maestro dele perdón pues es que yo dije híjole ya me van a bajar el switch y merecidamente porque ya cuando me aviento los rollos es difícil pararme pero ya lo voy a terminar hay una serie de libros de Gabriel García Márquez que son las crónicas periodísticas son 1, 2, 3, 4 5 volúmenes 5 volúmenes de las crónicas de Gabriel García Márquez y si usted le echa un ojito por ahí híjole se va a llevar un deleite yo creo que muchos de los nuevos periodistas y de los viejos como esos Mequetrefes López Óriga Lored y toda esta gente lo deberían de leer con provecho no leen no les da tiempo andan a las carreras porque andan cobrando por aquí cobrando por allá el chayote pero deberían de leerlo si se van a dedicar al noble oficio del periodismo así que ya me aventé reseña literaria mi querido Manuel ya me aventé reseña periodística y yo te agradezco muchísimo que me invites porque la verdad es que lo este lo gozo mucho independientemente de que ya vi que mire me está dando el sol aquí tengo una ventanita también es que pues los dos transmitimos desde Coyoacán no hombre yo no yo transmito mi querido Manuel desde el oriente de la ciudad de México por acá por rumbos de Ixtacalco la casa de la sal muy bien muy bien una de las cosas usted se acordará maestro uno de los principales críticos de Scherer tras esa entrevista fue Marco Levario Turcotte ¿no? para para variar es interesante como el tiempo va poniendo a cada quien en su lugar sí bueno mira Marco Levario que me tiene tanto odio y me dedica a tantos videos y tantas diatribas y hasta parte de un librito yo no sé por qué me odia tanto bueno no sé por qué pero sí entiendo porque ese personaje aspiraba a entrar a trabajar a letras libres aspiraba a entrar a trabajar con Enrique Krause y andaba cargándole la maleta para todos lados entonces un día Enrique Krause me llama que trabaje con él y yo pues como no tenía chamba en ese momento entré a trabajar con Enrique Krause escribo cosas con él publico en la revista letras libres nunca invitaron a Marco Levario y se se resintió desde ese momento conmigo porque yo sin cargar maletas ni nada pues simple y sencillamente pues entré a trabajar con él luego lo mandé a la goma lo exhibí hice de todo porque me pareció un personaje repugnante Marco Levario no me la perdonó vaya usted a saber resentimiento personal anhelos frustrados no lo sé y entonces después viene una campaña ahí de odio en mi contra dice que yo me dedico a robar autopartes y no sé qué tantas cosas yo no sé ni cambiar el aceite vamos no sé ni medir el aceite del carro pero Marco Levario dice que yo soy jefe entre otros de otras cosas de ladrones de autopartes y cosas así pero bueno pues la invención de estos sujetos y este señor pues le tenía animadversión a todos los periodistas en especial a Julio Scherer porque Julio Scherer era un personaje que se tenía comercio intelectual con Carlos con Carlos Monsiváis con José Emilio Pacheco con Octavio Paz hay que recordar que trabajó con Octavio Paz en la revista plural él albergó cuando era director del periódico Exilación la revista plural de Octavio Paz que después se convierte en la revista vuelta y era de una u otra manera el jefe de Octavio Paz entonces le tenía una animadversión terrible a Julio Scherer y cuando hace esta entrevista pues se le va a la yugular entrevistas no hace Marco Levario él lo único que hace es hacer estos videitos ahora lanzar diatribas es muy barroco se aventa frases rimbombantes busca el diccionario muy dominguero muy dominguero es peor que el mucha crema mi querido Manu el mucha crema era el anunciador de luchas en la Coliseo y en la Arena México pero este señor le echa no solamente mucha crema a sus tacos sino le echa demasiado jitomate le echa demasiado queso le echa de todo para adornarse pero simple y sencillamente no pega no conecta porque es hipócrita estimado maestro Ricardo Sevilla yo te agradezco mucho también que estés aquí con nosotros en este viernes que se puso buenísimo no sé si tengas algún comentario porque estoy seguro que también te llamará la atención la justa olímpica que desarrolla en estos momentos en París viste lo que nos hicieron los franceses no fíjate que no mi querido Manuel te voy a ser completamente honesto he estado medio malo de mis ojos tengo ahí no sé qué infección aquí tengo mis gotitas y todo fui al médico entonces me he perdido un amigo fíjese usted lo que le voy a decir le voy a balconar un amigo de Excelsior de la tropa de Excelsior no voy a decir cuál porque si no me estaba diciendo que no había dormido para ver el arranque de las olimpiadas y le dije bueno pero si tú el único deporte que practicas es el lanzamiento de tarro y todo eso cuando ya estás muy jarra pero yo no he tenido tiempo de verlo así que en este tema no sé mejor tú platícame por favor qué fue lo que nos hicieron no pues ya se le ocurrió al comité olímpico hacer la presentación de las delegaciones en el río Sena el río más importante de Francia y todas las delegaciones van en una especie de ferry y todas las delegaciones tuvieron su toma ahí muy bonita con una bandera y demás y por alguna razón a los franceses se les ocurre que es buena idea que en la delegación mexicana se les aviente en la toma un chorro de agua y los únicos 30 segundos que los mexicanos estábamos esperando pues para ver la delegación de los atletas con nacionales que irán a París o que ya están en París para competir en la justa olímpica pues así estuvo durante los 30 segundos bastante mezquino hay una fuerte polémica ahí en redes sociales a mí se me hace que los franceses no han superado los eventos de hace 162 años en Puebla y que este es una especie de rencor histórico pero pues a lo mejor y protestamos en la majeda francés con unos pasteles ¿cómo ves maestro? ¿qué fue lo que pasó en Puebla en esa época? les dieron su platillo favorito el camote algo así ¿no? en Puebla es muy muy ahí venden usted va a Puebla y entonces ahí en la en la en la caseta hay mucha gente vendiendo camotes y entonces los lleva uno y se los da incluso a los franceses y a quien usted quiera entonces yo creo que te referirás a ese hecho y completamente histórico no sé muy bien a lo que te refieres mi querido Manuel quería hacer un chiste no me salió porque iba a ser muy pelado y no no tengo que retener esa parte tan que la tengo tan a flor de piel es que dicen una serie de cosas y de pronto se me ocurren otras y entonces resulta que sale el tejedor de propaganda que Raimundo Rivapalacio dice que soy así que mejor me corto aquí mi querido Manuel porque si no vamos a convertir esto en una serie de cosas inapropiadas y nos va a tener envidia a Broso pues mejor lo dejamos hasta ahí encima maestro te envío un fuerte abrazo te agradezco muchísimo y estamos en contacto ¿dónde te podemos encontrar en redes? claro que sí mi querido Manuel sígueme en mis redes sociales sígueme usted ya le voy a decir donde me encuentre porque andamos en todos lados mire estamos en paralelo 24 estamos en en x arroba sevilla crítico como ponen acá los amigos de los reporteros estamos en sin censura en la mañana ahora estamos en de raíz estamos haciendo documentales reportajes salimos el día de ayer estamos en los datos duros ahí en las noches alrededor al filo de las nueve de la noche estamos en los reporteros cada que nos invita mi querido Manuel y bueno pues andamos del tingo al tango como decía Jesús no tenemos horario andamos haciendo entrevistas documentales reportajes tuiteando redactando haciendo de todo y pues bueno yo creo que precisamente por eso hemos andado tan malitos de los ojos pero ya nos vamos a atender porque el lunes hay que hay que estar con todo así que este fin de semana puras gotitas y para estar muy bien mi querido Manuel te agradezco como siempre la deferencia un gusto platicar contigo estoy muy emocionado porque veo tu trabajo trabajo súper destacado y yo lo advertía eres un un excelente comunicador un periodista que se está tomando las cosas en serio veo a mucha gente de tu generación yéndose tras el falso canto de las sirenas pero te veo a ti muy centrado muy muy orgulloso de ser tu amigo porque hay como diría López Obrador relevo generacional te mando un fuerte abrazo Manuel eres muy generoso maestro sabes que es mutuo te aprecio y te admiro gracias por tus generosas palabras te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto es el maestro Ricardo Sevilla Gutiérrez hablando con nosotros en Sin Máscaras a través de reporteros MX X Máscaras